Espero que lo hayáis hecho entre los tres, porque lo estáis tirando flores entre los tres, luego lo verás. Vamos a ver. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado que hayáis puesto lo de las intensidades 16 y 17 según la escala de Bohr. Eso me ha parecido muy interesante. Y ahí por ejemplo, ahí en el fondo Pedro me puede comentar que es lo de la escala de Bohr. ¿Sabes lo que es? Antonio, explícale qué es la escala de Bohr para que entiendas el juego. La intensidad va durante el juego. ¿Qué debes tener durante el juego? ¿Y que va de 0 a 22? Sí. De 6 a 20. ¿De 6 a 20? Sí, 6 a 20. 0 o no, 0 o no. Yo por... La escala aquí pone, en la escala de Bohr, 16 a 20. Ay, Andrés, se nos escapó un número solo. Intensidad de 16, 17, no lo entiendo muy bien. O sea que tiene que ser 16, 17, pero luego 16 a 20. Se nos escapó un número. Vale, vale. No pasa nada, son moverías. No pasa nada, pero es por saberlo. Si no sabemos las ganas, sabemos qué desea. Ya, ya, por eso. Tiramos una pregunta así con truco. Bueno, vamos a ver. Objetivos motores. Mejorar la resistencia cardiovascular y aeróbica. Mejorar velocidad, coordinación y agilidad a desarrollar. Bueno, tal. Consecución. Evitar ser pillados por el equipo contrario cuando se tenga el rol de atacante. Atrapar al equipo contrario cuando se tenga el rol de defensor. ¿Y eso te da punto o no te da punto? Pues debíais de haberlo puesto ahí. Pero la fase gana, la fase. A la fase, vale. Conseguí el mayor número de puntos, pero como aquí me pone, pone Aisa y Lucía, como aquí pone, conseguí el mayor número de puntos lo primero, pues en la consecuencia tendríais que haber puesto cómo se consigue. Claro, se consigue esos puntos. Pues dice, al atrapar, evitar ser pillados por el equipo contrario, o al atrapar a un jugador del equipo y se consigue un punto. No te hagas de hacer lo siguiente. Objetivos meta que se logra sumando a las personas de cada equipo que consiguen llegar a la corona en las cuatro fases y en un tiempo limitado. Habéis puesto aquí estas calificaciones de cuidado, tal, pero lo que se ve que es caída, peligro de lesión, y eso hay que tener que haber puesto porque hay mucho contacto por esto, hay peligro de lesión por esto. O sea, no repetirlo lo mismo. El tiempo lo habéis puesto, habéis puesto igual el tiempo de actividad motriz y el tiempo dentro de objetivo. Cuando siempre tiene que ser menor dentro de objetivo porque no va a ser. No va a ser. Bueno, mucha explicación. La de todos los materiales, etc. Espérate un momento. Edad 12 años, muy divertido. Muy divertido y menor de 12 años o mayor de 12 años. Sí, está bien puesto. Sí, sí, no lo sé, lo que quiero saber. Y es porque es muy divertido, ¿no? Sí. O sea, para los menores de 12 años... No, para los menores de 12 años es demasiado complicado de entender. Y es demasiado largo y se aburre. Vale, vale, vale. Ahí, ahí está. Y ahí está esto. Bien. Pues posición inicial, fase 1, 2, movimientos, pases, lanzamientos no veo. ¿Hay lanzamientos? Sí, hay lanzamientos. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Es que no lo veía. De este cuadrito. ¿Cuál es? Este, este, este. Esos son pases. En la simbología del lanzamiento es otro. Es una doble flecha. Esos son pases. Pero bueno. Vamos. Ya está, ¿no? Venga, vamos a empezar. Bueno, nosotros somos la unidad institucional y vamos a poner, pues, el juego de la corona. Vamos a dividir la clase en dos grupos y cada grupo pasará, pues, el rol de defensa y atacante. El objetivo de cuando haremos defensa es que tienes que evitar que pasen los atacantes a la última línea defensiva, ahora cuatro líneas defensivas, y al final, pues, habrá una corona. Pues, el que pase al final, pues, obtendrá un punto. Y luego, se recopilarán todos los puntos, tantas personas como hayan pasado, y será el equipo que hace la corona el que más puntos tenga. Y el objetivo de atacante tendrá que pasar sin ser pillado por el defensor. Y si es pillado por el defensor, volverá al sitio en instiado. Las cuatro pasas son abolutivas, y cada defensor tendrá una línea defensiva, así que no se podrá mover por el terreno. Y las cuatro defensas abolutivas las van a venir a irse. Vale, pues, en la primera fase, como ya hemos dicho, aquí vemos las cuatro líneas defensivas. En la primera fase, los defensores irán dados de la mano por pareja. Entonces, no se pueden soltar. Si se sueltan, les quitaremos un punto del final. Lo que dijo ella, tienen que llegar hasta el final. Cada persona que llegue suma un punto, para luego la suma total de las cuatro fases. Si ganan esta fase, conseguirán un beneficio en la siguiente. En este caso, el beneficio será que aparecerán unos personajes que se llaman Cupidos. Estos personajes tienen cinco balones, que con ellos tendrán que lanzar y darle a los atacantes para eliminarlos y que vuelvan al principio. Si ganaron la fase uno, o sea, superaron al equipo contrario, en vez de cinco balones, van a tener siete. Por lo cual, pues, tendrán más posibilidades. Si ganan esta fase, igual tendrán otro beneficio para la siguiente fase. En esta fase también aparece un personaje nuevo, que es el personaje del Dios, el cual lo verán porque va a ir disfrazado con ese disfraz de ahí. El Dios puntúa por tres. Por lo cual, es lo mismo que llegue el Dios al final a que lleguen tres personas normales. La fase número tres. Si en esta fase han conseguido que llegue el Dios a la corona, se les darán dos escudos, que en este caso serán esterillas, para intentar proteger tanto al Dios como a otro nuevo personaje, que será el ángel. El ángel puntúa como dos. Si ganan esta fase, o sea, si consiguen que tanto el Dios como el ángel lleguen al final, en la siguiente fase se les darán los cinco balones más un fútbol. Y luego, al final de todo, se sumarán los puntos y verán quién ha conseguido llegar hasta la corona. Las reglas, obviamente, no se le puede dar en la cabeza, no vayan a matar, no vayan a hacer el mayor daño de su vida. Matar no, pero... No se vayan a pasar de las líneas, las líneas están bien delimitadas. Los cupidos van a actuar desde la primera línea al final, lo cual quiere decir que si los atacantes están aquí y no han ni empezado a jugar, no les vamos a dar, obviamente. No sean tramposos, si les tocan tienen que volver al principio. Y creo que no me deja ningún otro arma. Ah, vale, es verdad, perdón. Cuando los cupidos tiran las pelotas, si se quedan en medio, esas pelotas no las pueden coger. O sea, si ustedes tienen el área desde las picas afuera, los balones que se quedan dentro, se quedan dentro. ¿Qué pasa si en cada fase que dura cuatro minutos me quedo sin balones? Pues para optar a recuperar un balón, tienen que subir hasta arriba, tocar la pared, bajar, y ya se pueden meter a por un balón. Al igual que los cupidos no pueden coger cuatro balones así en la mano, ponérselos debajo y estar tirando. Cada vez que vayan a coger un balón, tienen que ir, buscarlo y tirarlo. No pueden tener más de un balón en la mano. ¿Y si el balón está al lado de uno de los que está defendiendo, le va a pegar una pata y yo está echando al lado? No. O sea, el balón donde se queda, se queda. Si tú tiras el balón de manera que llegue a la otra área, pues no van a perder balones. Y luego, que se me olvide decirlo, perdón, en la fase número tres, si cogen el balón en pase directo, el cupido va a tener que dar una vuelta a todo el campo para volver a su puesto. Entonces, pues mejor que no se los cojan en directo. Y pues nada, pues ya estaría, vamos a repartir los petos para los nueve equipos. Yo he encontrado a Mario, porfa. Nada más que me he enterado de cómo va a entrar. No, ya teniendo historias, baja que he perdido de una fase a otra. Miniatura, 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 todavía no salgo. Pero tienes que estar un rato, ¿no? Pero si salió el Alberto ese que... A Arpino, a Arpino, yo a Arpino. Pero así es, ¿para qué te mueves? A Arpino, hermano. Aguanta, aguanta ahí. Claro. Miniatura. Bien. No, 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 yo... Escúchame, aleatorio total, a ver. Pero poner una miniatura, hombre. Personalizar las miniaturas. Eso no hace tiempo, hombre. Las plantillas son de 1980 por 70. Bueno, colocamos los roos en la línea defensiva, se tienen que colocar. Cuatro, cuatro, cuatro. Mario, no mal. Sigue, tres, cuatro, cuatro. Saci, tres, cuatro. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Puedes pasar aquí? ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se llama? Si nos pilla, llevo deporte. Si nos pilla, llevo deporte. ¡Piñetra otro, Pedro! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Un pillo de gallo! ¡Ahora! ¡Ahora, vamos! ¡Tres, pero una cosa! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo ven! ¡Lazones! ¡Áietas! ¡Lo quedaron volvelo! ¡S pequeno, compañero, compañero! ¡Ve, que te vea! ¡Ve, que te vea! ¡Ve, que te vea! ¡Uhhhhh! ¡Siguraba, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es una persona que lo hacen para Rafa, o sea, Rafa va a ir jugando con su regalo a los bailes. ¡Qué bien! ¡Rafa, Rafa! ¡Pura, Rafa! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la victoria! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.